buenas noches chicos que tal estáis hoy os voy a enseñar cómo hacer un archivo cfg vale lo primero que tenemos que hacer es un siguiente paso un pequeño paso porque es obligatorio si no el archivo no nos servirá en cambiar opciones de carpeta y búsqueda nos venimos a ver bajamos hacia abajo ocultar extensión del archivo para el tipo de archivos conocidos des clicamos eso lo explicamos vale tiene que estar desplicado aplicar y aceptar vale bueno una vez hecho eso nos venimos aquí un botón derecho y donde pone nuevo documento de texto y aquí le vamos a cambiar el nombre le cambiamos el nombre y le damos a que sí ya tenemos creado el archivo ahora abrir abrir como blog de nota una vez aquí vamos a escribir la línea pues es muy facilito vale espacio servidor perdón servidor puerto usuario y contraseña perfecto y pondríamos otro así sucesivamente las que quisiéramos vale y ya está ahora tendremos dos líneas directamente para meterla al usb vamos guardar ya tendríamos aquí y luego nos damos a enviar al usb ponemos enviar y buscamos nuestra unidad de usb aquí y la enviamos una vez antes de enviarlo eso sí hay que formatear el usb en faz32 no lo olvidéis hay que formatear siempre el usb en faz32 antes de meter ningún archivo que vaya a instalar en vuestro deco vale bueno espero que os haya sido de ayuda y dejadme un like y un buen comentario si tenéis alguna duda pues dejármela en los comentarios intentaré solucionar la vale ya lo sabéis si tenéis alguna duda pues nada más que me escribáis que yo intentaré solucionar las gracias y saludos y 7 18 en división 8 es 6 10 15 10 13 Gracias.